Es la presentación de Luciana Buster en vivo y en directo La protagonista y nuestra Miss Grand Irte International ¡Luciana Buster! ¡Oh, wow! ¡Eso es suyo, mío! ¡Mira tú que conoces de vestidos! ¡Mira tú que conoces de vestidos! ¡Por Dios! Pero por favor, ¿no es a Miss Grand International? ¡Gracias! ¡Mira, esto es mi vida! Maravillosa. ¡Así la tenemos! Hay que irnos a Pasarela como Reina Internacional. ¡Oh, no! ¡Es otro leve! También algo muy parecido al pandemico de la chivona. Viven en el dominio del cine de pasarela. Es algo que siempre se ha destacado Luciana Buster en este concurso. Tiene experiencia también, pues, ¿no? Oh, ya hay la domiciluga. No, 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 no. Junto ahorita felicidad, nostalgia, un poquito de tristeza porque ya está casi acabando, de hecho mi reinado fue un poquito más largo de lo que esperamos justamente por el tema de los viajes y por todas las actividades que he tenido como Miss Bird International, pero aprovechando que ya son mis últimos momentos aquí, agradecer a MQM, agradecerte a ti, agradecerle a la Carlota, a Mario por siempre, tratarme con tanto cariño. A Mariana, a Diego por darnos la posibilidad de darle esta tremenda pantalla a Miss Gran Perú y sobre todo a mi Jessy que está aquí por la confianza, por todo el amor, por todo el trabajo, porque el trabajo de una reina no sería un trabajo completo sin una organización. ¿Qué te ha dado este año? ¿Qué te ha dado este año de viajes, de estar conociendo otras culturas? Totalmente, también quería agradecerle a Miluti, lo batón que él es parte fundamental y clave de Miss Gran Perú, él está en la coordinación y en la organización de todo el evento, de verdad que le debo todo a Milulu, él sabe que lo amo con todo el corazón. ¿Habías contado ya cuántos países has conocido? No, no creo que se acuerde ya. ¿En este año? No, pero que sí. ¿Tres pasaportes? Ahorita me voy al número 19 y luego tengo otra sorpresita al número 20. No termino de viajar hasta que me vaya a Asia de nuevo y lo que me preguntaba es de qué me ha dado este año, de verdad me ha dado mucho, me ha dado madurez, me ha dado crecimiento, tanto laboral como personal, me ha abierto las puertas al mundo entero, a conocer gente que trabaja en distintas cosas, a ver realidades diferentes en todo el mundo, a tener un enfoque distinto de lo que yo antes quería de esta corona y a lo que quiero ahora, a lo que me quiero enfocar después. Son cosas que cambian, son cosas que uno va aprendiendo en el camino, pero yo creo que de eso se trata, de cada vez evolucionar, de cada vez aprender y que todo sea mejor. Y ya que tienes claro, digamos, tus metas, lo que piensas lograr, cómo te ha cambiado el concurso, ¿qué viene para Lucena Fuster luego de esta corona? Esa es una pregunta muy complicada y que me la hacen siempre. ¿Qué viene después? Realmente yo tengo claro lo que quiero, tengo un enfoque muy claro, pero he aprendido que no quiero decir las cosas antes para que no se me mueran en el camino, para que no se me vayan hablando. ¿Para qué no se encarmen? Me las prefiero guardar, pero realmente sí trabajar por eso, calladita, porque una callada trabaja mejor. Oye Lucerita. Y sí, sí hay cosas que quiero y que estoy apuntando a eso. ¿Y todo eso tan solamente con cuánto? ¿20 qué edad? ¿25? ¡Imagínate! ¡Imagínense! ¡25 años, Dios mío! ¡Toda la vida por delante! Con la madurez que muestra, ¿no? Bueno, es verdad que sí, no, y yo estoy totalmente contenta con esto. Luciana hoy estará ahí como miembro del jurado porque estará con Jessica Newton, con Priscila Howard, a quien le doy la bienvenida, Andrea Mover, gracias por estar aquí de verdad. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar el día de hoy y las sorpresas que tenemos en esta gran semifinal. Pero a ver, Luciana, te voy a pedir un favor, ¿ok? Después de, de, present, eh, perdóname, me fui, me fui. ¿Qué es lo que necesitas? Ah, ya, ok, listo. Me gustaría que de pronto puedas decir, cuando te presentaste como Miss Grand International, ¿está bien? Para que las chicas te puedan ver y, lógicamente, hoy, eh, den, pues, la talla, ¿no? Exacto, porque es muy difícil, ¿no? Porque, obviamente, cada quien tiene como que algo diferente que reflejar, que, 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 de brindar. Pero, de hecho, tú eres la maestra, pues. Y se sabe que una preliminar es hasta más dura y más importante que una noche final, porque el jurado que está aquí, y es un jurado de bastante peso, Andrea Mover, Miss Grand, Perú, Priscila, igual, y saben lo que se busca. Está Jessica, que es la directora, y, entonces, la preliminar marca mucho un antes y un después en lo que se pensaba de las chicas. Entonces, sí me parece un buen momento para hacerlo, me da pena. Es una de las últimas veces que voy a... Ay, qué bien. Gracias. ¿Son sentimientos encontrados o no? Es una de las últimas veces que voy a gritar Perú, pero lo hago con todo el corazón. Muy bien, sí, Luciana, yo sé. Tienen mejores cosas, cosas más grandes para ti, definitivamente. Cosas más lindas para ti, cosas más lindas para ti, y sabes, también, Luciana, que te deseamos todo lo mejor, ¿verdad? Que te deseamos lo mejor, queremos verte bien, queremos verte feliz, queremos que sigas triunfando, cumpliendo tus sueños, y yo sé que lo mejor está por venir, ¿sabes? Gracias. Pero no te olvides de contarle a la gente que somos amigos. Eso es reconfortante y es algo bonito, es algo que me recarga y que me digan esas cosas de gente cercana, que los conozco a ustedes, que trabajo con ustedes hace muchos años, a toda la producción también. Marco, gracias por todo este espacio, mi Clarice, mi Brandita, mi Nana, Roxana, de verdad que los tengo todos aquí, y voy a estar siempre agradecida por este espacio, porque aquí me coroné, y aquí pues me estoy despidiendo. Así es, pero queremos escucharte, por favor, así, como ese día, se tiene que despedir a lo grande, con toda esa energía. Esta suspira fuerte, con toda esa personalidad. Tiene nervios, mira, es normal. Muy bien, entonces, así como cuando toda Tailandia se rindió a los pies, ¿no?, de Luciana. Realmente, realmente. Y no solo Tailandia, sino que todo el mundo, normalidad, ¿no?, el Perú entero estaba vibrando con Luciana Fuster. Muy bien, yo le voy a dar el pase, entonces, que se presente la siguiente candidata, por favor. Tres, dos, uno, vamos. ¡Luciana Fuster, Miss Grand-Pero! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, Luciana! De corazón, te juro, siempre sale. Yo entiendo, ¿sabes? Entiendo tus lágrimas, entiendo tu emoción, entiendo este momento que lógicamente te lleva a también un momento de muchas emociones, ¿no? Te enfrentaste a un público inmenso, a un teatro maravilloso, a todo el Perú viéndola además en vivo y en directo, es algo que no es sencillo. Y tú saliste a matar, Luciana. Total, sí, yo fui con la cabeza clara en lo que yo quería desde que fui coronada en Miss Grand-Pero y yo le decía a Jessica, y como le dije aquí también, les prometí. Sí, me tomé yo misma esa fuerza, me tomé el momento de decirles, les prometo que esa corona viene a casa y lo logré, lo cumplí, fue una promesa conmigo, fue una promesa con mi familia, con la organización, con el Perú entero. Y de verdad que ahora sí me pongo triste porque es el cierre de una historia tan bonita que me dio tanto, que me quitó cosas también, que me cambió muchas cosas. Y realmente es un año que agradezco, es un año en el que disfruté, ha sido un año maravilloso y un año que sobre todo me ha hecho entender muchas cosas. Y yo creo que eso es lo principal, es lo más importante y estoy agradecida con todo lo que tengo y con todos ustedes. Pero lo importante es que tú sientas que ha habido crecimiento, que ha habido avance y de eso se trata. Y efectivamente las etapas comienzan, se cierran y sí, a veces es difícil esos momentos, pero como te lo he dicho, mejores cosas y cosas maravillosas van a venir para Luciana Fuster de todas maneras. Mira lo que le estoy diciendo el día de hoy, ¿ah? Muy bien, además con tan solo 25 añitos, Dios mío. Muy bien, entonces, Luciana, por favor, tu silla te espera con nuestras tres bellezas, así que te invitamos a ser parte del programa de estar aquí el día de hoy con nosotros. Y a disfrutar de la preliminar porque las chicas lo están haciendo cada día mejor y estoy segura que este año Perú va a ser un muy buen papel, igual que todos los años anteriores.